En Cadena Vial, atrévete con Javier Cárdenas. ¿Y usted me podría decir si fue de repente o fue por otro motivo que usted no nos ha contado? Porque su ordenador está en garantía, pero es que hemos visto el interior del ordenador y a este ordenador le ha pasado algo que hemos descubierto. Sí, no sé. Vamos a ver. Oye, se para. Pues este ordenador se le ha caído al suelo, ¿eh, señora? A mí no se me ha caído, desde luego. No, no. Ese ordenador se ha caído, señora, se lo digo porque soy técnico y sé lo que estoy hablando. Sí. Y le comentamos lo siguiente. Los ordenadores que tienen golpes, la garantía no la cubre porque hemos tenido que poner tanto la pieza del disco duro como unos integrales que hemos metido dentro. Entonces, si no le importa, por favor, nos tiene usted que ingresar la reparación de las piezas que hemos puesto. La reparación de las piezas con la mano de obra son de 835,42. ¿De qué? ¿De qué? ¿800 euros? Vamos a ver. Si el ordenador me ha costado 500 euros, ¿cómo le ha costado 800 euros? Pero, señora, pero que ese ordenador se ha caído al suelo, señora. Que ese ordenador... A ver, pero ¿dónde está el ordenador abollado? ¿Dónde está? ¿Cómo que se ha caído al suelo? Si es que no tiene por qué estar abollado. Donde se ha visto es en el disco duro, que el disco duro tiene un golpe, señora. Es que usted, como no tiene ni idea de ordenadores, ahora se pone usted, claro, que no quiere usted pagar nada. Hombre, es que yo le voy a pagar 800 euros, que es el ordenador más que está haciendo 500 euros. ¿Cómo que no va a pagar? ¿Cómo que no? Porque para eso compro un ordenador nuevo. Qué poca vergüenza que tienen ustedes. Y le voy a decir una cosa. ¿Lo va a pagar usted? Sí, claro. ¿Cómo que? ¿Cómo que claro? Venga ya, hombre, por Dios. ¿Cómo que venga ya? Sí, hombre. Sin vergüenza. Sí, lo que tú digas. ¿Cómo que lo que yo diga? Claro, lo que tú digas. Le voy a dar el número de cuenta para que nos ingrese el dinero. Sí, claro, lo que tú quieras. Déjame te dar 18, 100 euros. Venga ya, hombre. A ver, ¿qué quiere? No, que qué quiero no. Es usted una sinvergüenza y no conozca usted. Lo que tiene que hacer es decirme, dame un papel y decirme, vale esto, si me interesa lo hago y si no, no. Pero bueno, pero aquí... Porque yo le pago a usted 800 euros, que vale 400 y pico, que no le pago 800 euros. Que para eso me comproba los ordenadores. 8 se va a comprar. 8. 8 no, 2. No te fastidia, pero qué sinvergüenza que es usted. Pero por qué no... Me ha sinvergüenza usted. Y si me sigue insultando ya veremos a ver qué me ha pasado. Sí, ¿qué? ¿Me va usted a denunciar o qué va a hacer? Porque usted es la que tenemos que denunciar. Bueno, para usted lo va a dar la gana. Vale, educada. Pero la culpa es usted. Pero si sabemos perfectamente que se le ha caído el ordenador de la mesa de su hija, que no le han contado un familiar suyo. ¡Soy ignorante! ¿A qué dice? ¿Usted quién es? ¿Usted es una broma o qué? Una broma de Atrévete de Cadena Dial que te estamos gastando. No me digas. ¿La broma de la radio? Dime. Antonia, bonita, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial que te están gastando una broma todas tus compañeras. Me parece que es la broma de la radio todos los días, vamos. Pues un besote muy grande, Antonia. Venga, bueno. Adiós, bonita. Chao, chao, chao. Hasta luego. Chao, 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 chao. Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días, doña Manuela. Pues ella no vive aquí, pero vamos, yo soy su hijo. Muy buenos días, vamos a ver, me presenta. Mire, somos del servicio de telefonías de... Sí. Vamos a ver, usted ha tenido un problema referente a que ha estado cuatro días sin internet, ¿no? No, cinco, cinco días. Cinco días sin internet. ¿Me puede contar cuál es la avería que tenía usted? Vamos a ver, yo estuve, me quedé una noche sin línea de internet y a los dos días, creo que fue, me quedé sin línea de teléfono. Correcto. Y usted estuvo llamando a nuestras operadoras y le dijeron que 24 horas necesitaba... Sí, 24, 48 horas. Correcto. Y pasaron por cinco días. Vale, perfecto. Vamos a ver, señor Valentín, le llama a usted porque hay una reclamación hecha por los operadores. Sí. De lo cual usted faltó el respeto a la gente que llamaba usted por teléfono. ¿Cómo que lo falta? Falta el respeto, pero ¿en qué sentido? Bueno, en el sentido de que... Lo he insultado o algo. Bueno, parece ser que se puso usted un poquito agresivo y que también tuvo un poco de difamas de palabras un poco fuertes contra las personas que están atendiendo al teléfono a clientes como usted, que en este caso hay un problema de internet y que, por supuesto, somos nosotros los que tenemos que darle solución. Yo estoy de acuerdo, pero vamos a ver, lo que no se puede hacer es tardar cinco días en arreglar eso. O sea, me parece una incompetencia total. No, la incompetencia, perdóneme, yo creo que la tiene usted porque es un cliente que lo primero que tiene que hacer es informarse si usted debe de llamar la atención como han llamado a las operadoras. Eso para empezar. Te estás confundido totalmente, eso de primeras. Y si acaso, me pasó solamente con un señor porque lo que hacía era pasarse la pelota de unos a otros, o sea, sin solucionarme el tema. Ya, pero vamos a ver, señor Valentín. Nosotros tenemos aquí profesionalidad, dado que es nuestro trabajo, por supuesto. Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Usted para qué me llama a mí? Bueno, le llama a usted para decirle que usted cuando llamó a las operadoras, usted ya las últimas llamadas fueron ya agresivas. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Y aquí no nos va... Eso es totalmente lo que me estás diciendo. ¿Y qué pasa? Sí, y que nosotros aquí no nos pasamos la pelota. ¡Tonto! Me cago en tu... madre, me vas a... me vas a... me vas a soltar también, payaso. ¿Dónde estás, payaso? ¿Cómo que dónde estoy? ¡A que te quito el internet! Me cago en tu... madre, ¿dónde estás que te reviento la... cabeza, mamón? Mira, escucha un momentito, te voy a quitar el internet por tonto que eres. Y luego, por otro lado, te voy a decir otra cosa. Voy a ir a tu casa y te voy a meter un tortazo en la cara, que ya verás, a ver si me lo dices a mí. Pero va a venir aquí. Me cago en la... que yo estoy que te reviento esta... hasta la p... cabeza que tienes, mamonato. Pero escucha un momentito, pero dímelo a la cara todo esto. ¿Pero dónde estás? ¡No me vas a... me vas a... me vas a... me vas a... ¿Dónde estás? ¿Cómo que dónde estoy? ¡Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás diciendo, tonto? Me cago en la... me cago en la... me vas a... me vas a... me vas a... me tonto. Mira, voy a ir a tu casa ahora mismo. Venga, ven. Ven aquí. Y me lo quitas... me quitas un... me quitas un... me para aquí. ¿Qué justito tienes que ser, macho? Justito, sí. Justito para... te has tirado su... por la cara. Pero escucha un momentito, lo mismo que pusiste verde a los operadores, ten lo que tienes que tener y a mí como jefe de sección... Pues si te estoy poniendo la pared, ven aquí, ¿eh? Y me quitas un... me quitas un... me delante de mi cara. Ven aquí. Pero ¿de qué vas tú? De hecho un Norris por la vida. Sí, me he hecho un... me he hecho un... me he hecho un... mira, no, no, mira... Estás nervioso, estás nervioso. Me tienes hasta los huevos. Pero si es que tú, en el fondo, estás acojonado. ¿Acojonado? ¿A quién de ti? ¡Dime esto a la cara! ¡Pero que no! ¡Te voy a pillar y vas a... te voy a cortar el pelo, fíjate. Espera, ya va. Es poco que me queda. Debe ser. Todo esto que me estás diciendo... ¿Qué? ¿Me vas a anunciar? ¿Qué va? ¿Qué va? Pero si yo no soy como tú, que eres un justito y un pimpín y un pandereta. Sí, yo es que te voy a meter dos trucos. Pero nada más llegar, te voy a quitar el internet. Venga, que sí. Escúchate, paso de todas maneras con el operador que le tengo aquí. Que te va a decir dos cositas. ¿Listo? ¡Qué me... que me hace! ¡Que te calles! Valen. ¿Eh? Que es una broma, Valen. ¿Cómo que es una broma? Que ese es Isidro Montalvo, de Cadena Día. Vale, no me jodas. ¿Qué es? Valentín. Sí. Soy Isidro Montalvo, del programa Atrévete de Cadena Día, que te estamos gastando una broma. ¡De p***! Mira que te escuchaba, tío. Mira que te escuchaba. ¡Joder! Bueno, escucha, que es una bromita de parte de tu hermana, que te la he hecho con todo el cariño, ¿eh? Sí, ya, ya veros. Bueno, cariño. Venga, un abrazo a los dos. Gracias. Hasta luego, Valentín. Adiós, bonita. Chao, chao. Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Día. ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. Sí, ya ven. Hola, muy buenos días. El señor Don Alberto... Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, vamos de aquí, de una agencia tributaria. Sí. Vamos a ver, tenemos un informe referente a que usted fue cogido por un toro en unas fiestas... Ajá. ...y usted recibió una indemnización. Vamos a ver, usted cobró 4.000 euros referente a que usted fue operado de un tobillo. Eso sí, sí, fui operado y ya está, sí. Usted fue operado, ¿no? Vamos a ver, es que el problema está en que a nosotros no nos figura como que se le haya hecho, digamos, el correspondiente, digamos, liquidación que corresponde a Hacienda sobre este dinero que usted... Pero yo no recibo ningún dinero por eso. No sé a qué ingresos se refiere. Pues aquí figura de que usted recibió una cantidad que fue, por supuesto, del Seguro del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, esto fue en fiestas, y entonces, claro, como inspector de Hacienda, pues estoy viendo este informe y, claro, por supuesto, usted no ha abonado a Hacienda, a la agencia tributaria, la correspondiente. No, yo no tengo conocimiento de ese ingreso, vamos. Vamos, yo lo que estuve mirando en aquel entonces, porque yo pensaba que tenía derecho a indemnización, pero como yo era participante activo del evento, vamos, que yo lo hice por voluntad propia, a mí se me negó cualquier tipo de indemnización. Entonces, lo único que me comentaron, que me cubría el seguro, era a todos los gastos médicos. Vale, pues ahora el problema que existe es que la Seguridad Social, por supuesto, reclama este tipo de dinero, de la atención que usted recibió, y esto hay que pagarlo. Es que me está descuadrando totalmente. No, no, descuadrando, no, señor, es que si hiciésemos las cosas bien... No, 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 pero es que no sé de qué me está hablando, porque yo pensaba que eso lo cubre el seguro. No, 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 vamos a ver, señor, el seguro, ¿cómo va a estar cubriendo cosas como usted lo de meterse delante de un toro? A nosotros nos reclama el Ayuntamiento, la Seguridad Social en este caso, unos gastos de atención que ha tenido usted, y es que hay que pagarlo, señor. Pero eso lo cubre el seguro. No, 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 que no, señor, que no lo cubre el seguro. Lea a usted el reglamento taurino de la Comunidad de Madrid... Pero, ¿qué está usted diciendo? Me está usted diciendo a mí que yo me elea el régimen interior de los toreros, pero bueno, usted está viendo la cabeza. No, no, de los toreros no, eh, pero no está hablando con propiedad. Esos gastos médicos, yo no tengo por qué pagarlos, los cubre el seguro del Ayuntamiento de San Fernando de Narek. Lo va a pagar usted, señor, lo va a pagar usted. Muy bien, de acuerdo, pues nada. Y ahora cómo se le quita a usted un poquito la chulería. Que no, yo no tengo ningún tipo de chulería, vamos a ver, yo lo estoy comentando, vamos a ver, perdone, yo lo he gestado a hablar, entonces, si me permite... Oiga, no me dé esta charla que me está dando, perdón. ¿La que me está dando usted qué? No, no, simplemente le digo que usted, como tontos de estos que se ponen delante de los toros y que luego vienen trayendo problemas a la seguridad social... Un respeto, eh. No, no, respeto no, ahora usted... Un respeto, que cada uno en esta vida pueda hacer lo que le venga en gana y lo que le apetece. Claro, pero haga usted el tonto y no venga usted a cargar cuentas a la seguridad social. ¿Me entiende lo que le quiere decir? Y saldré las veces que haga falta. Bueno, pues usted va a pagar esto como tiene que pagarlo. A usted no le importa lo que yo hago o dejo de hacer. No me extraña que le pillara el toro. Me pilló porque... La pena es que no se volvió el toro después de haberle pillado y de haberle dado así un tortazo. Sí, me vio por chulo, eh. Y las veces que haga falta. Sí, así está usted. Que va chulo yo no tú, ¿sabes? Sí. Pero aún así, a mí no se me va a necesitar la gana de nada. Qué pena de juventud y qué pena con la edad que tiene usted corriendo como un tonto por allí. Venga, que viene el toro. Venga. Le voy a pasar un momentito con una persona que quiere desfilear. Sí, buena persona, verdad. Sí, espérese. Luis. Pero qué pedorra eres. Qué pedorra eres. Que es una broma de Isidro Montalvo. Luis. Sí. Soy Isidro Montalvo de otro gran matrimete de Cadena Vial. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, macho? Estoy muy bien. Oye, anda, que pillaste ahí un dinerito muy rico. Hombre. Oye, me ha llamado el toro y me ha dicho que a ver si le das algo, que es que este está un poco pelado. Sí, verdad. Luis, venga, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Hasta luego, simpático. Chao, chao, chao. Adiós. Cada mañana. En Cadena Vial. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Dígame. Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con el señor don César. Soy yo, dime. Hola, muy buenos días. Me voy a presentar. Soy el responsable del Departamento de Recursos Humanos de Telefonía. Tengo una carta que me ha escrito... Usted estuvo en un curso en Barcelona, de primeros auxilios, ¿verdad? Sí. Y, bueno, me han comentado, por un escrito que me han mandado, que parece ser que la profesora que daba el curso no estaba muy contento con usted, en el comportamiento que usted tenía. Entonces, bueno, quisiera que me pueda dar una aclaración a todo esto. La cuestión es que he estudiado allí, me mandaron a hacer un curso de recurso preventivo y, bueno, tuve un par de problemas y, sobre todo, fue que agarré un castañazo. O sea, el primer día iba con dolor de cabeza, el segundo día mal, al tercer día peor. Y el único problema que tuve fue que por las tardes llegaba tarde. Es decir, me pasaba por la noche hasta las 3 de la mañana tosiendo y luego por las mañanas pues no me podía levantar a las 6 de la mañana para llegar al curso. Entonces, llegué todos los días sobre las 9, 9 y media, desde luego, y para nada, es tan exagerado como pone en el correo, a ver si me acuerdo mal, menosprecio o chulería. Sí, menosprecio y chulería, sobre todo de lo chulo que es usted. A mí eso es lo que me ha dejado... Ya, pero... Lo que hablé con el jefe. Ya, pero es que, perdóneme que le interrumpa porque usted salía por las noches y bebía. Y que usted se atreva a ser descarado chulo y sinvergüenza es una cosa que a mí me molesta muchísimo. No sé, le comentaré también que sí que he hecho pensamiento al respecto y claro, hablé con mi jefe y la verdad es que le pedí perdón porque encuentro que mi comportamiento no fue bueno. No me convence, mire, 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 mire. Yo no sé cómo decirle. Mire, señor, es que no tiene nada que decirme porque no tiene usted palabras para poderse defender en primer lugar. Por eso yo le llamo por teléfono y se me está usted cagando en los pantalones. Yo acataré lo que usted diga porque usted... Es el que manda. Tiene potestad para hacerlo, pero es que en cierto modo me siento mal porque sé que mi comportamiento no fue del todo correcto. De todas formas, considero que para nada fue la palabra chulo. Sé chulo ahora conmigo porque estás delante de las relaciones humanas, es decir, en los recursos humanos el que manda. Ya verás cómo ahora se te va a quitar la chulería. Bueno, pues esa profesora es mi amante. ¿Qué te parece? Y esta mujer me ha contado de que encima es que fuiste el grosero. No, no fui grosero con ella. Para nada. Te voy a decir una cosa, César. Como me hagas coger un avión y ir a Palma de Mallorca ahora, te voy a dar un tortazo que vas a ir directo a Ibiza, pero sin coger el ferry. Y quiero escuchar por mis oídos, porque soy el que manda en esta empresa. Dime. No, dime no, di usted. Dígame usted. Dígame usted. Y quiero que me digas, soy tonto. Ay, no, discúlpete, pero es que no me lo consigo. Dímelo porque te echo, pero inmediatamente ahora mismo. Es decir, lo que me está diciendo es que si no lo oye, ¿me va a despedir? Sí, sí. Si no me dices que eres tonto, te voy a despedir. Pero ahora mismo, ¿eh? Soy tonto. Quiero escucharlo más alto. Soy tonto, soy tonto. Bueno, muy tonto entonces. Muy tonto, venga, va. Sí, porque la verdad es que tuve un comportamiento tonto. Claro. No te ve nadie ahora, ¿verdad? No, no me ve nadie. Vale, pues ponte de rodillas. Estoy casi de rodillas. Bueno, pues ponte de rodillas total y quiero que me digas, mi padrino, perdóname. Mi padrino, perdóname. Sí, porque soy tú. No, no, Arán, en serio. Soy el padrino. En serio, perdóneme. ¿Sigues de rodillas? Sigo de rodillas. Dí, mi padrino. ¿Mi padrino? Mira qué música te voy a poner, mira. Te vas a llevar un tortazo cualquier día. Te voy a pasar con alguien que te quiere saludar. Venga, por favor. César. César. Dime. Soy yo, te estamos gastando una broma en Atrévete por la radio. Sí. César. Dime. Oye, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. Discúlpame por todo esto, que te estamos gastando una broma. ¿Te puedo decir una cosita, tonto? Todo, no, lo que quieras, hasta insultarme. A ver si estoy de rodillas o no. Escucha, escucha. Estaba en el baño. Estabas en el baño. César, te lo has pasado bien, ¿no? Todo guay. Venga, pues muchas gracias por todo, César, y un abrazo muy grande. Hasta luego. Chao a los dos. Chao, chao, chao. Atrévete con Javier Cárdenas.